El resumen de lo que está haciendo esta gente, cuidado, porque los comunistas nunca hacen las cosas, no dan una puntada sin hilo, no hacen una cuestión sin estrategia. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. En este momento es cualquier persona, ustedes, nosotros, que digamos que se está yendo en contra de la democracia, que digamos que se está intoxicando esa separación de poderes, que digamos que se está incrustando a gente, están removiendo la cúpula de la Guardia Civil, como decía Jesús Ángel y de toda la razón, están haciendo lo mismo en el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se está alterando las estructuras jerárquicas en la Fiscalía, lo han hecho con Dolores Delgado, que se están cambiando los cargos que tienen una capacidad decisiva al frente de la Abogacía del Estado, lo han visto ustedes con Edmundo Bal, lo han visto con la responsable de Hacienda, con Carmen Tejada, todos los que digamos eso pasamos a ser, según su calificación, gente que llamamos a la insurrección. Solamente les hago una pequeña precisión. ¿Se acuerdan de cuál fue la frase y cuál fue el cargo por el cual fue metido en una prisión venezolana Leopoldo López? El mismo, el mismo. O sea, esta gente, cuidado porque tiene un plan marcadísimo, y lo ha ido poniendo en marcha de sitio en sitio, y le dan la vuelta a las cosas. El demócrata, el que defiende la Constitución, pasa a ser un subversivo. Ellos, que están destrozando la separación de poderes, intoxicando a la Fiscalía con una persona que viene de hacer campaña electoral, por parte del Partido Socialista. Que a todo abogado del Estado que no dice lo que le manda el presidente del gobierno para hacer una negociación con aquellos que se han levantado el 1 de octubre contra la Constitución y la Unidad de España, todos ellos cesados de sus cargos. Bueno, si nosotros lo decimos, según ellos pasamos a estar llamando a la rebelión. ¿A qué rebelión llamamos? Llamamos al cumplimiento de la ley. Estos señores han hecho lo mismo en Venezuela. La misma acusación a Leopoldo López. Le dijeron que por llamar a una manifestación estaba pidiendo una sublevación contra el poder. Lo mismo. Por defender la verdadera Constitución y no la que había adulterado sin poder y sin capacidad para ello, el chavismo, dijeron que estaba llamando a una revuelta contra los poderes públicos y, por lo tanto, contra la Constitución. Hicieron lo mismo. Yo sé que llevamos ya mucho tiempo llamando y alertando de lo que está ocurriendo. Tómenselo en serio. Cuando esta gente empieza, cuando esta gente entra en el poder, no lo hace para marcharse pasado mañana. Saben perfectamente las teclas que tienen que tocar, Jesús Ángel.